El día de hoy nos vamos a ir de viaje y nos vamos a ir a despedir de nuestras crush Y cuando nos despedimos notamos que estaban tristes, así que decidimos darles una más Así que se me ocurrió una idea Si este video llega a 300 mil likes y que 200 mil personas se suscriban al canal ahora mismo Las llevamos a nuestro próximo viaje Sí, dejen su like